Se va un bailecito, vidita Adiós, 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 adiós Ya no pisaré tus playas, ni veré más tus arelas Villa de Villar, hondos pesaré, me aquejaré Esta triste partida, alejarme de tus lares Villa de Villar, adiósito mi tristeza Adiósito mi pesar, ya no pisaré tus lares Villa de Villar Ya no pisaré tus lares, Villa de Villar Los pesares del momento que dejo en mi despedida Promesas que lleva el viento Villa de Villar Qué triste dejar sintiendo el amor del bien perdido Llorando con sentimiento Villa de Villar Adiósito mi tristeza Adiósito mi pesar, ya no pisaré tus lares Villa de Villar Uy, 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 ¡Gracias!